Música Cuando van a venir 12 modificaciones más Don Emilio en un momento más se las digo Correcto, aquí viene Cruz Azul, el tiro desde fuera del área, adentro Gol de Rotondi Tomó la pelota en un mal despeje de Pumas Vio adelantado a Gil Alcalá, le bombea la pelota que termina dentro del arco Empata Cruz Azul, minuto 57 Rodolfo Rotondi ya puso esto, Tito Villa, 1-1 Abelardes Martín el que mete centro, pelota en el área Ozuna no la pudo controlar, bien el tiro de Millar Gol de Monarca La soltó el Pollo La soltó Alfredo Saldívar El balón rebasa la línea Y Monarcas Ya está empatando el juego Después del disparo de Rodrigo Millar Esto está 1-1 Eso le da condición física, viene el tiro El picolín El picolín Del jaguar Se le está escapando la victoria del Ojal Gorrióncillo Pecho amarillo Llega para meterla Julio Nava en el tiro El gorrión Surgido de la cantera Y vean la cara de Memo Vean la cara de Memo Oso, oso, oso Oso El error del Pollo El error del Pollo Lo convierte Roger Y se cae Con la primera Esta es de peligro Dentro del área El recorte Aguantando la jugada El acompañamiento Dueñas por abajo Gol 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 de Bramos De Juárez Apenas a los 3 minutos De comenzado el partido Prácticamente la primera Llegada de Bramos Su calidad de vida Fomentando la inclusión En abril Apoya la inclusión De las personas Cuidado, cuidado, cuidado Arriba Dueñas Después terminaron Clareando el Pollo Y el Toluca Ya lo gana 1 a 0 Aquí en Ciudad Universitaria Tremendo error De Saldívar En la salida Abrieron los centrales Abrieron el equipo Para buscar sacar Esa pelota Con limpieza Saldívar Pero bueno Viene por lo pronto Fernandito Navarro Atención con el pase Filtrado Ahí está el Pumba Cuidado Que debe venir El primero Atención El disparo Tanavera Gol De León Fútbol El disparo Tercer Gigliotti Aprovechó las espaldas Gigliotti Le pegó Con pierna derecha Y Tanavera No pudo hacer nada León Señoras y señores Ya lo está ganando 1 por 0 Joaquín Beltrán Así que La pelota Se fue hacia adelante Liga BBVA Se equivocó El pollo Gol De la América Gol De la América Lo metió Viña Gol La pasión Que te conecta América Está ganando El partido El cover Maravillas Para Fabián Que la mueve Para Arellano Que la pide El bofo Adelante Va para el frente Arellano Intenta Disparo Se le pasó Picolindas Gol 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 No llevaba nada El tiro Picolín Osote Del arquero De los Pumas Se mete ahí Un loco Que tienen que agarrar Y sacar Gol De la suciencia Otro de zurda ¿Quién le va a pegar? Es Deo Fernández Viaja la pelota La soltó Julio Gol Del Toluca Gol Del Toluca Lo metió Sol Menezes Séptimo Gol Del perneo Y los últimos Goles Del Toluca Han sido Del gol D&D 5G Innovación Con propósito Ahí es el Takeshi Los últimos Cuatro